Hola a todos, pues nada, hoy vengo a comentaros un poco lo que fueron mis lecturas durante el mes de marzo. En primer lugar comencé leyendo La Prueba, que fue un envío editorial, es un libro de Emado Martínez, que ya os estuve comentando que también es la escritora de la novela La Santa, que es un libro que me gustó mucho, si no lo conocéis os lo recomiendo, que es de Misterio. Y en esta ocasión no se trata de una novela, sino que se trata de un recopilatorio, de una investigación que ha llevado a cabo, entrevistando a un sinfín de personas a lo largo y ancho de todo el mundo que han sufrido experiencias cercanas a la muerte. De todas maneras, en un anterior vídeo ya os hablé un poquito en el de compras y regalos sobre este libro. Y bueno, ya os estuve enseñando que la edición está bastante bien, porque tiene, bueno, no todos son las páginas en blanco, sino que digamos que los inicios de capítulo son así en gris. Me ha parecido un libro bastante interesante, desde luego si os gusta el tema no os va a dejar indiferentes y os va a gustar, porque, bueno, pues nos muestra como, o sea, no todas las experiencias que aquí se nos narran son la típica de la luz al final del túnel, ¿no? sino que ha encontrado, pues, distintas variantes, distintas maneras de, digamos, de cómo han vivido las personas que han sufrido experiencias de este tipo, pues eso, que las han vivido de muy distintas y de muy diversas maneras. Incluso algunos han vuelto con algún tipo de, como os diría, de poder, entre comillas, como poder vaticinar el futuro sin ser ellos ni siquiera conscientes, porque a lo mejor comentaban, para que me entendáis, a lo mejor con alguien, pues, fulanito que ya murió, y entonces dicen, ¿cómo que ya murió? Si fulanito todavía vive. Y él pensando, ay, pues, si yo curaría. O sea, él había vuelto pensando que esa persona había muerto y al poco esa persona fallece, ¿vale? Bueno, pues, cosas así, súper extrañas, sorprendentes, que os van a llamar la atención, y, bueno, que si os gusta el tema, os lo recomiendo bastante. Luego, por otro lado, leí Hiperión. Este es un libro que, la verdad, es que me gustó bastante. No es un libro con, como también os comenté en el otro vídeo de compras y regalos, en el cual os lo mostraba, no es un libro con un inicio, nudo y desenlace al uso, ya que Hiperión y la caída de Hiperión forman una sola historia, digamos, ¿vale? Pero se ha editado en dos partes, ediciones B, la ha sacado en dos tomos. Y, bueno, vamos a ver, se nos narra las historias de siete peregrinos que acuden al planeta Hiperión, perdón, que me disperso, en el cual existe y vive el Alcaudón, que es este monstruo que aquí veis, ¿vale? Y, bueno, el libro consta de que cada uno de los peregrinos nos va contando su historia, ¿vale?, a modo de relato y por qué se ha visto inmerso en esta aventura y por qué ha tomado la decisión y por qué se ha visto condicionado para emprender esta peregrinación y para poder llegar y visitar al Alcaudón, ¿vale? Entonces, todas las historias son bastante sorprendentes, menos dos que me resultaron un poquito más, no sé, más pesadas, un poco más liosas, no me enganchaban tanto, pero bueno, eso es algo personal porque a lo mejor justamente esas dos que a mí me gustaron menos son las preferidas de otro lector. Pero, bueno, menos esas dos, todas las demás me gustaron muchísimo. La primera me pareció súper sorprendente de dejármese un poco con la boca abierta. Luego hubo otra que me recordó, por ejemplo, al extraño caso de Benjamin Button. Y, bueno, en fin, son historias, pues eso, futuristas de ciencia ficción pura y dura que os van a mostrar, pues eso, universos grandiosos, diferentes, pero a la vez que son muy sorprendentes y muy recomendables y aunque el libro, este tomo en sí, no acabe, sí que vale la pena porque cada una de las historias que se nos narra vale la pena por sí misma, ¿vale? Y entonces os van a gustar bastante. Luego recibí Te Quiero, y lo leí, es que ya parece que estoy haciendo un compras y regalos en lugar de un resumen de lecturas. Y, bueno, Te Quiero es un librito de relatos muy cortitos, de micro relatos, como podéis ver, es un libro muy pequeñito, pero la verdad es que, como comenté también en la reseña, es un libro que tiene mucha amiga y es un libro que a mí no me gustan mucho los relatos, la verdad, porque prefiero una historia más larga y que pueda disfrutar más, pero es que me gustó bastante porque, pese a las poquitas páginas que tenían, como que te llamaban, ¿vale? Y te hacían, pues eso, leer y querer saber qué estaba pasando realmente, ¿no? En cada una de esas pequeñas situaciones. Entonces me resultó bastante sorprendente, me parece que tiene, pues, un gran valor porque no es fácil, ¿vale? En tan poquitas páginas atrapar la atención del lector en cada uno de los micro relatos y la verdad es que os lo recomiendo bastante. Aparte, ha sido, este librito ha sido nominado como finalista en los premios Círculo Rojo, así es que nada, que está bastante bien. Bien, luego también estuve leyendo mi vecino Miyazaki, ya os lo estuve mostrando, os mostré algunas imágenes en el vídeo de compras y regalos, también he dejado imágenes en el blog, en la reseña, por lo tanto, bueno, ya me voy a repetir un poco con estos libros porque ha dado la casualidad que han salido en el compras y regalos y también están apareciendo aquí, pero bueno, los siguientes no, los siguientes son otros, diferentes que no habéis visto. Y bueno, mi vecino Miyazaki está súper bien, es un libro que recoge, digamos, es un paseo por la filmografía de las películas del estudio Biblio y vamos a hacer un repaso, pues eso, por cada una de ellas, contándonos curiosidades, también encontramos opiniones de gente que es aficionada a las películas y que las ha visto y bueno, que me gusta muchísimo, que es una edición muy cuidada, que vale la pena y que ahora mismo yo pienso que, de las que yo he estado ojeando y mirando y dándoles un vistazo respecto a las películas del estudio Biblio, pienso que esta es la edición que más vale la pena de las que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, y ahora ya continuamos, como os decía, con otro que no he hablado de él más que en la reseña que ya está publicada y se trata de La ternura de los lobos. Este es un libro que tenía hace mucho tiempo en casa, que me llamaba mucho la atención y al final lo conseguí de segunda mano después de bastante tiempo detrás de él porque la edición que había en el mercado era la de salamandra, esa de los bordes así de color crema y una imagen en el centro que ya todos conocemos y no me llamaba la atención, en cambio esta sí que me gustaba esta edición y la conseguí de casualidad de segunda mano. Y entonces, os voy a contar que este libro me ha gustado bastante. Es un libro un poquito lento, ¿vale? En el desarrollo. Pero a mí, que me gustan las historias un poquito tirando a trepidantes y ligeras, me ha gustado un montón y me ha enganchado bastante. Por lo tanto, os puedo decir que considero que el estilo de la autora es buenísimo y que está muy bien escrito porque si no yo me hubiera cansado y lo hubiera terminado abandonando, ¿vale? Aparte, no sé por qué yo tenía el presentimiento de que en este libro no se me iban a resolver muchas incógnitas porque trata de un misterio y de un asesinato, ¿vale? Y de un muchacho que desaparece, nada más se ha cometido ese asesinato y nada más que se descubre el cuerpo, que está todo ambientado en las... En Canadá, en el 1867, ¿vale? En parajes totalmente nevados y en aldeas muy pequeñitas. Y entonces, no sé por qué yo tenía el presentimiento que os estoy comentando de que a lo mejor resulta que el chico desaparece y la madre inicia una búsqueda, ¿vale? Para encontrarlo. Y yo pensé, guau, no sé por qué este libro a lo mejor ni siquiera me dice al final ni dónde estaba el chaval ni qué ha sido de él, no sé. Pero bueno, me llamaba la atención leerlo y claro, como resulta que sí que es verdad que algunas cosas quedan un poco en el aire y nos hubiera gustado ahondar más en ellas, sí que me quedó todo bastante rematado y bastante solucionado porque yo esperaba que me contara muchas menos cosas y que me resolviera muchas menos cosas de las incógnitas que se van desarrollando y que se nos van planteando me quedaron todas o casi todas bastante resueltas y entonces por eso me quedé conforme. Y bueno, ya os he dicho que pienso que está muy bien escrito, que me ha gustado bastante y que merece la pena y os lo recomiendo. Luego también estuve leyendo Soñanos a droides con ovejas eléctricas. Este fue un libro que pese a lo pequeñito que es me daba un poco de miedo por si era muy lioso y muy extraño. La verdad es que al principio cuando lo comencé a leer habían algunas cosas que me costaba un poquito situarme en este mundo futurista y en las normas establecidas, no estas nuevas normas de la sociedad que hay ahora mismo que es una sociedad post-apocalíptica. Pero bueno, poco a poco yo me dejé llevar por la lectura y entonces en lugar de intentar que todo se me diera mascado intenté ir deduciendo lo que me querían ir diciendo y entonces me dejé llevar y al final sí que ciertamente cuando todo queda más o menos aclarado sí que lo que yo iba deduciendo y lo que yo iba dando por hecho sí que era lo que la historia me quería contar y decir y entonces lo entendí todo bastante bien. Tampoco pienso que sea un libro, como digo a veces, como para iniciarse en la lectura con él porque fácil no es. Es un libro, bueno, que si ya llevas cierto recorrido y te dejas llevar un poco y presupones cosas aunque luego al final queda todo aclarado pues bueno, así bien, pero de otra manera como para empezar a leer con este libro va a ser que no porque mucha gente diría madre mía, que me estás contando y lo lanzaría por la ventana. Y luego me llamó la atención la parte final que yo no sé si es que es una cosa que me pareció a mí solamente o los que lo habéis leído también lo habéis notado y claro, no lo puedo comentar libremente por no hacer spoiler pero hubo un pequeño detalle moral cuando se acerca al final de la historia que te derrumba tu propio o sea, la moral que tú te has estado desarrollando internamente conforme estás leyendo este libro porque de repente hace todo así ¡fum! y dices, madre mía si es que... o sea, yo estaba pensando una cosa y estaba sintiendo una cosa y ahora de repente es como que digo se me está cayendo todo a tierra no puedo explicarlo bien si queréis en los comentarios o de alguna manera o por el blog o en mi correo electrónico lo comentamos pero la verdad es que deja un poco de calado este libro por el dilema moral que plantea como os estoy contando y de qué manera te hace reflexionar ¿vale? y bueno, hasta ahí puedo leer que si queréis en mi blog podéis encontrar mi correo electrónico y lo comentamos en fin o por el Facebook en un privado, etc. pero bueno, os lo recomiendo porque tiene tela el asunto tiene más miga de la que en un principio podría parecer luego también leí un cuento oscuro que ya os enseñé en el pasado vídeo que me llegó en el de compras y regalos es un libro que está repleto de magia como dije en la reseña que también está reseñado parece que se le ha volcado el tarro de los polvos mágicos a la autora pero sí que es un libro en el cual no dejan de suceder cosas no dejamos de recorrer digamos aventuras entre comillas hay mucha acción como os estoy diciendo pasan muchas cosas entramos en personajes en juego por lo tanto es bastante distraído y lo que más me gustó es que recupera todo el sabor de los cuentos clásicos de antaño como pueden ser los cuentos de yo que sé de Charles Perrault o de Hans Christian Andersen etc. y claro en un libro de esta extensión pues no está visto es una cosa que no es muy común porque normalmente pues eso encontramos historias de ese estilo pues en las que ya conocemos clásicas y que suelen ser relatos y tal pero pues si os digo la verdad pienso que de todos los libros que he leído así de este estilo que me recuerden a un cuento clásico de los antiguos han sido por ejemplo donde los árboles cantan de Laura Gallego que lo recomendé en mi top 10 de fantasía que podéis consultar aquí en el canal si queréis y este aunque me gustó más la verdad el de Laura Gallego o sea creo que está todo mucho más condensado mejor trabajado este quizás excede un poco con tanta magia ya en algunos pasajes vale es todo un poco como más alargado como que debía de haber estado más condensado pero bueno está bien se lee muy bien y bueno os lo recomiendo y sobre todo os recomiendo ya que aprovecho la ocasión ese que os acabo de comentar de donde los árboles cantan y para finalizar terminé el mes leyendo el caso y en aire resulta que este libro bueno pues hice caso a un par de recomendaciones como ya os comenté también en vídeos anteriores y la verdad es que lo he tenido que abandonar a la mitad justo porque resulta que yo no considero que tenga un mal estilo ni que esté mal escrito ni que diga ojo vaya bodrio que es que no esto es todo broza y tal no no la verdad es que van pasando cosas pero es que a mí no me engancho porque como resulta que era tan surreal y en un universo tan como extraño caricaturesco que a mí me tiraba fuera de la historia vale en lugar de la ambientación que es algo para mí ya sabéis muy importante en lugar de envolverme en la ambientación lo que hacía era como que me escupía de la historia vale no lograba yo centrarme entonces es un libro pues eso que pretende ser de humor yo el humor no lo he encontrado mucho o no lo he pillado porque es un humor un poco raro así de este inglés que yo no pillo entonces luego hace la gracia del libro se supone que es como todas las alusiones que se hacen a obras clásicas de la literatura y tal pero bueno es que yo no le vi mucho la gracia comenzó la cosa bien bastante interesante persiguiendo a un malhechor que es así muy caricaturesco como os estoy diciendo y que consigue robar un manuscrito antiguo y entonces nuestra protagonista que pertenece como una especie de cuerpo de policía pues lo va persiguiendo hasta a punto de hacerse con él pero no logra atraparlo y entonces todo esto iba bien pero de repente hay como un impasse que nos empieza a contar otras cosas ya hice por otros derroteros y entonces yo ya me dispersé y cuando volvió a entrar el malo en acción yo ya estaba así como leyendo por leer ya no me estaba enterando bien ni de lo que leía entonces pensé que no era su momento lo abandoné tengo la reseña publicada respecto a lo que he leído vale porque he leído medio libro y bueno merece su reseña y contar pues por qué no lo he terminado o por qué no me ha gustado pero más que nada pienso que no era su momento quizás más adelante le dé una oportunidad y bueno pues aquí termino no me enrollo más porque si no ya no sé ni cuántos minutos va a durar el vídeo y me vais a mandar a escaparrar total que estas han sido mis lecturas del mes de marzo aquí termino y espero vuestros comentarios hasta pronto y Gracias.